A ver, con mucha preocupación por cómo llegamos a mañana, lamentablemente el presidente ha elegido el camino del agravio, del insulto, de la confrontación, yo creo que mañana podría él dar una muestra de madurez extraordinaria y él debería asumirse como el responsable para restablecer la convivencia política y social y sobre todo una relación institucional imprescindible en una democracia y un Estado de derecho democrático y republicano como es el nuestro, de buena convivencia entre los poderes del Estado, ¿no? Así que yo lo pienso siempre como una oportunidad, cada cosa me parece que es necesario verla con la expectativa de que salga bien, después veremos mañana qué es lo que ocurre. No han sido buenas las señales hasta el momento, pero bueno, uno siempre espera que exista ese acto de lucidez y de madurez.